Te presento el curso Planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje del segundo semestre perteneciente a las licenciaturas en educación preescolar, educación preescolar indígena con enfoque intercultural bilingüe, educación primaria, educación primaria indígena con enfoque intercultural bilingüe del Plan de Estudios 2018, perteneciente al trayecto formativo Bases Teórico-Metodológicas para la Enseñanza. Este curso tiene un carácter obligatorio con seis horas semanales, conformando un total de 114 horas por semestre y 6.75 créditos del programa de estudios. Este curso lleva a cabo permanentemente la reflexión crítica y la indagación estratégica sobre cuestiones tales como qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cómo acompañar el trayecto del aprendizaje, cómo atender contingencias no previstas en la planeación, cómo valorar lo que se aprende y con qué fin se valora y se enseña y se aprende. El propósito es que los estudiantes construyan sólidos marcos de referencia para sustentar intervenciones didácticas en el aula. Para que esto sea posible, deberán apropiarse de los fundamentos teórico-metodológicos en los que se sustenta la planeación y la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son dos, las competencias genéricas y las competencias profesionales. Las primeras se refieren al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como para aplicar sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Las segundas consideran el diseño de planeaciones, aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco del plan y programas de estudio, así como la integración de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional y el interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Sin dejar de lado, el empleo de la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje. La primera, planeación y evaluación, concepciones y prácticas del quehacer docente. La segunda, de la organización del proceso de enseñanza a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, bases y fundamentos. Y la tercera, planear y evaluar, integrar saberes y desafíos para la enseñanza y el aprendizaje. La modalidad a la que se recurre es el seminario-taller, al considerar este binomio como aporte de experiencias que promueven el logro de las intenciones del curso. Así, el seminario se caracteriza por alentar un aprendizaje activo que involucra permanentes ejercicios intelectuales de orden superior, como el debate crítico, el análisis, y la argumentación. Implica la revisión acuciosa de materiales académicos, bibliográficos y virtuales. El taller implica mayor actividad práctica con mayor grado de dirección por parte del docente y se distingue por generar productos concretos que pueden trabajarse de manera individual o colectiva. El curso favorece una enseñanza que propicia el aprendizaje basado en competencias. Se concentra en la construcción de saberes más que en la apropiación de contenidos temáticos y en donde una estrategia efectiva a la cual recurrir es el planteamiento de una situación-problema que sea percibida por los estudiantes como una tarea formativa propia. Se plantean algunas modalidades en las que pueden abordarse las actividades formativas del curso. El aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en casos de enseñanza y el aprendizaje colaborativo. Se propone que la evaluación sea un proceso permanente que permita valorar gradualmente la manera en que los estudiantes movilizan sus conocimientos, ponen en juego sus destrezas y desarrollan nuevas actitudes. Para ello es necesario considerar evidencias de tres tipos, de conocimiento, de producto y de desempeño y centrar estos en la solución de problemas específicos donde se ponen en juego las actividades de enseñanza y aprendizaje utilizadas durante el proceso formativo. La mayor aspiración del profesor será coadyuvar a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse a sí mismos de forma crítica, objetiva y permanente. Lograrlo implicaría comprobar un estado propicio... Gracias por ver el video.